En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Consejo de la Judicatura expidió dos políticas públicas dirigidas a proteger y a garantizar el derecho de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia a ser atendidos con prioridad y de manera ágil y efectiva en el sistema judicial. Las iniciativas fueron presentadas el 28 de noviembre por las autoridades del Consejo de la Judicatura en presencia de representantes de movimientos de mujeres y de organizaciones de la sociedad civil. El presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, destacó la importancia de estas políticas y exhortó a la ciudadanía a vigilar que estas acciones se cumplan. Es importante que el Ecuador dé una especie de voz de alarma y por qué no decirlo, que esto sea a nivel subregional o continental, para despertar desde aquí una nueva actitud de las mujeres. Las mujeres tienen los derechos que les corresponde, no están mendigando el ejercicio de esos derechos, son derechos que les pertenecen. La vocal Sobeida Aragundi, quien impulsó estas políticas con el aporte de organizaciones de mujeres, de la niñez y de la sociedad civil, explicó que el sistema judicial tiene la obligación de atender este tipo de casos, respetando los tiempos procesales que dispone la ley. La política pública se basa en garantizar en que la función judicial garantice, dentro de los principios de celeridad y responsabilidad, una atención adecuada y oportuna, pero dentro de los tiempos procesales definidos en la ley, tiempos procesales que deben ser cumplidos para atender las pruebas, para atender el testimonio anticipado de la víctima, para atender las medidas de protección, medidas de protección que deben estar no menos de dos horas ya emitidas desde que se sortea la causa. La directora nacional de acceso a los servicios de justicia, Solanda Goyes, explicó que cumpliendo la consulta popular de febrero de 2018, donde se aprobó que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes sean imprescriptibles, el actual Consejo de la Judicatura dispuso que jueces, fiscales y defensores públicos inicien o continúen las investigaciones sobre estos casos, sin perjuicio del tiempo en el que hayan ocurrido. Según las garantías que están establecidas en la Constitución, que se haga justicia y que no queden en la impunidad de los hechos que son víctimas y a la par de que se sancionen esos hechos, de que se les repare sus derechos. Las normas también disponen la implementación de procesos de formación y capacitación continua y especializada de los operadores de justicia, así como nuevos indicadores de evaluación de desempeño. Consejo de la Judicatura Justicia independiente, ética y transparente Justicia independiente, ética y transparente, ética y transparente. Justicia independiente, ética y transparente, ética y transparente. Justicia independiente, ética y transparente. Justicia independiente, ética y transparente.